tenemos nuestra primera marca pues aquí está es una tapa ah que caray amigos como andan? muy buenos días pues de nuevo en el campo ya tenemos ratillo que nos salíamos anduvimos muy ocupados con un evento que organizamos ahí de ciclismo me mató, me mató pero ya salimos tres al campo, miren nada más que chulada nos vienen acompañando unos amigos de Zacatecas, nos visitaron aquí a Aguascalientes entonces pues vamos a tratarlos bien, nada más que ya saben, el clásico llegamos al punto y pum corren, entonces pues ahorita los vamos a interceptar quedamos de vernos aquí en un cierto tiempo, no sabemos si es una zona buena la primera vez que venimos aquí pero pues vamos a ver si salen pisecillas allá andan regados todos y conforme empecemos a encontrarlos se los empiezo a presentar por lo pronto pues ya no sé si presentárselos o no pero pues allá anda al fondo hincado, escarbando, sacando alambres bujías tuerquitas, tornillos pero allá andan, mírenlo, no se rinde amigo, saluda amigo, ¿cómo están amigos? bienvenidos a una aventura más con el buen Miguelón cuando habían visto al bandera haciendo una presentación hincada, miren siempre hay una primera vez ánimo amigo, a darle suerte bueno, pues vamos a seguirle y les empezamos a a mostrarlos los hallazgos vámonos ¡Gracias! 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 No está tan, tan profunda una moneda creo que ya me está fallando la pila pero ya salió una moneda no creo que sea antigua creo que es moderna efectivamente es el águila actual y pienso que va a ser una Josefa exactamente Josefa, que bonito pitan las Josefas bueno, ya salió una monedita de 1900 pero eso es bueno, fíjense porque si salen ese tipo de marcas es porque no han venido aquí porque estas las saca todo mundo 1963 Josefita de la suerte, vamos a darle a ver amigos, vamos a sacar este creo que va a ser un casquillo no 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 pausa a ver, vamos a ver creo que no es casquillo creo que es como de un lápiz fíjense, hasta esto pita pero bueno, vamos a seguirle escuchen esto está pitando como la Josefa pero también acuérdense que así puede ser plata aunque no avienta la numeración en 12 como normalmente le avientan las las monedas digamos que un poco brincono ya está superficial creo que no es un tornillo que es esto frasquito de medicina moneda casquillo creo que es un casquillo que será esto quien sabe, pero apita bonito es aluminio yo creo quien sabe que será esto bueno, vamos a seguirle pita va bonito a ver, vamos a ver que nos sale aquí pita muy abajo 728 pues al parecer es algo muy grande a lo mejor es algo que está a la vista pero no lo veo algún pedazo de aluminio pues si es algo grande a lo mejor es un fierrote un fierro tomá, ya no sonó bueno, ya no vibró mamá, para dónde botó alguien vio algo hay que prenderlo my friend bien, desde dónde a dónde es una marca muy grande exactamente una muy buena laminota muy bien vámonos mirá, suena muy parecida a la anterior de fierro pero está aviento un sonido un poquito más más agudo vidrio hay una cantidad de mosquitos impresionantes impresionante vamos a ver qué hay aquí vamos a ver qué hay aquí muchas raíces aquí está un pedazo de bujía ok, vamos a darle a ver, me saqué aquí nomás con el puro pie moví la tierra y salió esto no sé qué sea una medalla ah, jales medallita obviamente no es colonial miren con el puro con el puro pie moví y así estaba bueno, una medallita parece ser la virgen de San Juan de los Lagos parece miren con el cobrecito ya no la vayas a romper Miguelito no la vayas a romper bueno, no la vayas a romper bueno, ya salió una piecita muy bien perfecto muy bien pues es una zona con poquitas piezas realmente pero me imagino que es una zona pues una zona que no han venido a detectar aquí porque han salido josefitas moneditas el bander lleva monedas los compañeros por allá luego lo sacaron una medalla entonces pues bueno perfecto excelente déjenme se la muestro al bander está grave y grave hablando como loco como siempre ya saben vamos a sorprenderlo a ver si lo asustamos vengas se llaman agujas ¡Tarío! ¡Ay! yo vine escapando de la aguja ¿la encontraste ahorita? sí, ahorita ahí, ahí donde está ¡Ah! ¡No manches! ¡Wow! con el pie nomás le hice así y estaba hacia atrás se pitó y me la moví con el pie parece la virgen de San Juan de los Lagos ¿no? sí, parece la de San Juan de los Lagos órale, qué bonita amigo felicidades muchas felicidades muchas gracias son piezas actuales no es tan viejo aquí ¿qué te gusta que tengan estas tapias unos 100 años? 100 años 80 años sí, unos 100 años unos 100 añitos entonces pues vamos a encontrar piezas actuales pero lo bueno es lo que les comento aquí a los amigos que no está buscado sí, porque ya se ven varias cositas varias medallas las josefas pitan como plata esas no las dejan entonces pues muy bien pues vamos a seguirle amigo vamos a darle y aquí va a ser la hora del desayuno amigo yo tengo mucha hambre este, está bien amigo está bien, no te lo mereces vámonos no, la medallita prácticamente nada más hice este movimiento y ahí estaba y aquí tenemos un pitidito muy agudo no avienta una numeración muy fija pero sí pita pero sí pita muy agudo entonces pues puede ser algo puede ser algo a ver vamos a localizarla bien a escarbarle y ahorita mostramos ya vibró será algo bonito qué cantidad qué cantidad de mosquitos no puede ser se meten a las orejas a la nariz no, no puede ser un alambre un alambrito no sé qué si tenga alguna función pero no creo que no nada más alambre recosido doblado bueno ni hablar vamos a seguirle a ver 12.15 fijo la pull tablada en 12.17 no creo que sea algo bueno pero me llama la atención que está dos puntos abajo de la pull tab entonces puede ser a lo mejor algo de aluminio o algo oxidado a ver una tapita de frasco de medicina o botón o ah no ya sé lo que es es la tapa la parte de un cartucho de escopeta no más que el plástico pues ya se carcomió o si será un botón no creo que se dice ramington si parece ser que es de un cartucho de escopeta no creo que sea botón o sabe bueno vamos a shooter si si es bueno si es algo más interesante lo limpiamos y lo mostramos si no es que pierdo el hallazgo con eso de que ando perdiendo los hallazgos pero bueno vamos a seguirle bien amigos ya encontramos otro el buen Homero como anda andamos a todo dar dándole que un ratito anda desesperado porque no lleva nada ya desde que ir a otro punto no no vámonos vámonos pero luego ahorita nos va a meter una recia deja que encontremos un buen punto y nos va a meter una recia no más que tenemos aquí un digo no creo que es algo bueno pero aquí pitó algún casquillo algo va a ser aquí era el talache era el talache era el talache no ni madres una laminita una laminita aluminio te he grabado te he grabado pero es como una tapita vamos a seguirle ahí anda el buen Cosme saluditos anda anda también en friega ya sacó también su medallita ya lleva sus piezas el que anda acá en ceros ahora es el buen Homero pero bueno ahorita pega ahorita les presentamos a los demás nomás de que lleguen bueno amigos pues los cambiamos de punto este punto yo tenía muchísimo tiempo queriéndole dar y por fin se nos hizo encontramos al dueño muy accesible nos dio permiso nos dijo hasta donde él ya había sacado unas piezas de plata entonces pues esperemos que corramos con suerte nos emociona nos emociona porque ya con el permiso y con con la referencia del dueño de que si hay cositas aquí pues está chido entonces pues vamos a ver qué onda sale vamos a seguirle miren nomás amigos la vista que tenemos del valle vean nomás que chulada un pequeño especímen ahí buscando tesoros el bander el bander allá anda el Homero ahí al fondo muy bien esperemos correr con suerte amigos pues nos cambiamos de lugar no hubo nada en este bonito punto si ha de haber pero la verdad es que hay que investigarle y dedicarle todo un día completo porque si debe de haber en este punto han sacado cosas aquí pero pues hay que darle miren les presento de una vez aquí a ahí está el buen amigo Gus que nos viene acompañando no lo había presentado ¿cómo anda amigos? bien cansados amigos ya de tanto caminar ¿ya te había presentado? no ¿verdad? bueno pues ahí anda el amigo Gus entonces pues nos vamos a mover creo que sí a ver si nos va mejor y encontramos más piecitas buenas a ver tenemos que llevarnos algo chidote y la aventura miren amigos les voy a presumir la llavecita que me regaló mi amigo Mero miren que chulada chulada de pieza ahorita alguien va a gritar con esta pieza y va a decir no manches Es que perronzotototot, amigo. Fíjense. ¡Ah, te manches, amigo! Está bien perrona. Me la regaló, Mero. ¿Y esta dónde vas a cobrar? ¿Aquí arriba? No, no, no. Ya la traí de Zacatecas. ¡Qué bonita pieza, guau! A ver qué les digo. ¡Qué bonita, qué bonita! Yo conozco a mis marranos. ¡Ah, está genial! ¡Ah, la llave! Imagínate el tamaño de la puerta, de la chapa. Perronzota. Amigo, deja mi llave. ¡Vámonos! ¡Ahíjole, cabrón! Camino, para que van por ahí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, no, no. 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 La columnaria o la otra columnaria amigo? La columnaria. Qué va. Felicidades amigo Gracias, gracias, gracias Ahí está Vamos a ver que ya aquí Pita muy brinconcillo la verdad Pero esperemos que sea una pieza bonita Un alambre No puede ser Ya me pasó la maldición del banner Un alambre Órale Te va Vamos a ver puras marcas buenas Ya, ya dije Vámonos A ver, vamos a ver una marca brincona Pero creo que está muy profunda Aquí está muy agudo Pero está entre piedras Entonces Eso no me da buena espina Pues no Pues no Dijimos que ya íbamos a sacar puras marcas buenas Pero realmente hay muy pocas marcas Entonces pues tengo que arriesgarme Pues esas marquitas que pitan de repente bien Pero Pasa esto que no A ver, vamos a ver si la podemos sacar Pedimos refuerzos amigos Ya tuvo que venir el amigo Homero A ayudarnos con la retroexcavadora Porque nomás no podíamos Muchísima piedra Vaya nomás con ese Levantas hasta cimientos Homero Si, no Está hecha para eso Mira Ya está aquí Ya salió Ya salió Ya salió bien por acá Un charro Y ya La deshiciste Homero La deshiciste Homero ¿Cómo hace que la deshiciste? Si marcaba Sí, pues ahí ¿Qué onda? Pues Lo mismo digo Se desapareció Amigos El bueno Homero Con su Martillo de Thor La pulverizó ¿Qué sería? ¿Un alambrito muy chiquito o qué? ¿No va? No, no Marcas fantasmas No nomás me pasa a mí Ustedes escuchan ¿Vieron que pitó? El pinpointer Pinpointer y todo Y nada ¿Vieron que pitó? ¿Vieron que pitó? No 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 Se hizo de agua Se hizo de agua Así pasa amigos Ya ven Ni modo Vamos a seguirle Una marquita Muy alta Pero la neta Ya tengo más de una hora Y no tengo ni una sola marca Y está superficial Una moneda actual Que baja Un peso Bueno Alguien se le cayó un pesito Ya lo rescate Vamos a seguirle Vamos a seguirle Pero ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Se acuerdan? Las detecciones en la playa Este detector No detecta los pesos Ni los de dos Ni los de cinco Y aquí sigue habiendo una marca Entonces esta Entonces esta Es la que me marca El pesito que sacamos de acá Es coincidencia Esta es la marca Que nosotros vamos a A las de 50 centavos Exactamente Si las detecta ¿Recuerdan? Entonces miren No andamos tan mal Encontramos un peso Gracias a 50 centavos Bueno Se perdió Ya van tres moneditas ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ya me dio sed Se ve la peligrosa Se ve la buena Así que Vamos a buscar una tiendita Porque no traigo Vamos a buscar a estas Que se me perdieron Ya nuestro buen amigo Cosme El buen humero Y la esposa La señora Yola Que ni siquiera Se las alcancé a presentar Se fueron Ya ellos van para Zacatecas Nada más me dijeron Adiós de lejos Yo andaba muy arriba Este Pero bueno Ya el próximo La próxima semana Nos quedamos de ver Ahora en sus tierras Ahora en Zacatecas Entonces vamos a pagar visita Por lo pronto Vamos a seguirle La verdad creo que Por hoy ya estuvo Pero bueno Ahí nos llevamos el detector Y si sale algo Con todo gusto Los mostramos Los hallazgos Vamos a darle Marquita muy abajo Pero realmente no hay más Esto de los mosquitos Amigos Si los vieran De veras Está impresionante Casquillo Un casquillo Bueno Ya nos vamos a ir caminando A la camioneta No, no es casquillo Esto es Sepa la bola Sepa la bola ¿Qué será esto? Es que de veras amigos Con los mosquitos No se puede hacer Absolutamente nada Parecería una bala Pero quién sabe Bueno Vamos a seguirle Vámonos rumbo a la camioneta Amigos Ya apague el detector La verdad es que Por hoy Estuvo bueno La verdad es bien Bien complicado Estar Detectando con tanto mosquito Este calor Empezó a hacer calor Y con la humedad que hay Empezamos a sudar muchísimo La verdad Está bien Bien cañón Lo que no recuerdo Es que si la pasada Es por aquí O por otro lado Pero Bueno Ya vengo por aquí Nos quedamos de ver aquí Pero En la pasada Pero saben que Yo ya me voy a la camioneta Ahorita les hablo Y les digo que yo ya me adelante Porque me están Comiendo Los zancudos Los mosquitos Literal Entonces pues Vamos dando Vamos adelantándonos Un poquitito Ojalá ya estuviera Sombreadito Así Este Todo el El día Que estuvimos prospectando En la mañana Estuvo Sabrosón Estuvo Estuvo padre Pero ya ahorita Este Ya el calor Está insoportable Y los mosquitos Están Pero Pero cañones Bueno ya todos Todos los caminos Se hacen diferentes De regreso No sé si voy bien Si Creo que si Creo que si 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 yo estoy con que si Creo que si Vamos bien Muy bonito Muy bonito Esto Esto De andar Prospectando En ex haciendas Y más con tanta historia Como esta De De San Blas Hay poquitas Piezas Muy poquitas Pero ya vieron Que si salen Cosas muy muy bonitas Muy antiguas Pero hay que tener Mucha paciencia Hay que Hay que recomendarles A todos Que mejor sea Antes de que llueva Ahí está la Santa Cruz Porque ahorita ya Con tanta hierba alta La verdad se complica Muchísimo más Pero bueno Ni modo que Dejemos de prospectar Cuando Cuando hace calor O cuando llueve Hay que atorarle A menos que Ya en tiempo de lluvias Solamente Nos dediquemos A la playa Eso sería Una muy buena opción Una muy buena opción Aquí está Un poquito complicado Porque traigo El talache En la bolsa Aquí está inclusive de este lado en nuestro lado izquierdo también debe estar padre para darle yo las dos o tres veces que he venido siempre me he enfocado de este lado pero acá también está Coquetón hay un cerro muy alto acá que podría servir como mirador para las personas que cuidaban antes entonces vamos a regresar con toda la calma del mundo porque aquí se necesita muchísimo tiempo muchísima paciencia hoy tuve la paciencia necesaria para soportar tanto piquete de zancudos la verdad de mosquito pero ya no se pueden forzar las cosas ya salió lo que tenía que salir muy poco lamentablemente pero bueno la aventurita ahí está así que vamos a esperar a los muchachos en la camioneta y déjenme ver si se me atravesa una tiendita ya para tener las frías listas a estos jóvenes si no pues los tendré que esperar vámonos amigos ven nuestros caras estamos devastados esos mosquitos nos picaron tanto que nos dejaron anémicos me acabo de hacer una prueba aquí en el laboratorio y me dejaron anémico no manches que andamos bien piqueteados pero bueno ya nos dijeron que nos vayamos a a poner dos unidades de sangre dos transfusiones y la encontramos amigo encontramos una pipa de la paz mira nomás que chulada está casi del tamaño de mi cabeza vean esto está preciosa vean nomás son de las pipas del bander está perroncísima pues no me llevé cervezas para la hora del vivi pero si vamos a cerrar el buen el buen video con una buena cervecita el gusto a mi ya está armado lo vemos armado ¿a dónde la deje? ah acá está armados hasta los dientes saludos amigos saludos salud entonces pues siendo ya casi las 6 de la tarde pasando las 6 de la tarde sin una cheva encima todos anémicos decimos saludos 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 amigos ahora si la tenemos bien merecida muy poquitos hallazgos la verdad en mi caso en el caso de todos pero el bander se cuajó pero bueno la aventura ahí está tenemos estamos haciendo contas que desde que fuimos a Puebla no salíamos a campo a detectar entonces parecemos este novatos ahorita con las piernas de Bambi que nos bajamos a la tienda y casi nos caímos pero bueno vamos a esperar a que pase este camión para poder seguir bueno amigos entonces saludos saludos que bonitas que cosas tan hermosas saludos ay mi brazo mi brazo saludos 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 ay no sé que estamos pesados el detector esta cervezota también mamalonas bien perronas ay que rico ay disculpenme me voy a tomar cerveza pero es que es lo más delicioso y rico también boquetonas estas cosas hoy están muy buenas hoy están muy buenas están buenas muy buenas ay pues miren nuestras papitas con salsita muy ricas muy nutritivas amigo coméntame la aventura la verdad es que fue una aventura muy muy buena muy larga con buenos compañeros nuestros amigos de Zacatecas que pues ya se fueron ellos pero vimos el tour ya vieron vimos varios lugares sacamos varias cosas de varias épocas entonces creo que fue en general a pesar de que no hubo tantos hallazgos fue una aventura buena divertida y merecedora de una buena festejancia así es así es amigo así es bueno yo ya les di un adelanto de lo que sacó el bander pero pues tenemos un día de diferencia y aparte pues no le afecta que lo vean mis 500 vistas 400, 300 en un día entonces este lo voy a spoilear como dice él pero bueno no le afecta él saca video el siguiente día así que vayan a ver lo que sacó el amigo bander en su video del domingo y nuestro amigo Gus ¿cuándo publicas Gus? no sé como dentro de un mes como dentro de un mes más o menos va a publicar lo que tiene de hace un mes entonces sale como hasta dentro de tres meses y como no salió piezas yo me vi en todo el segundo round porque ya sea donde la prospección nos deja muy cansados así es mi Gus pues muchas gracias por habernos acompañado esperemos que la próxima vez nos acompañes de nuevo bueno gracias a ustedes ojalá si se pueda y regresar ahí donde nos dijeron los señores de ahí alrededor exacto ojalá ojalá nos dijeron de un punto y esperamos regresar y que nos vaya muy bien ok muy bien perfecto pues amigos sin más que decirles ah esperenme les iba a decir una frase buenísima que me mandó mi amigo Benjamín ya hasta se me olvidó ¿tú te acuerdas de no no te acuerdas ¿cómo va la frase célebre que nos dijo nuestro amigo Benjamín? ay no me acuerdo el amor puede esperar y la cerveza el amor puede esperar la cerveza no porque se calienta muchas gracias amigo Benjamín como la terminó nuestro amigo Gus y el amigo Gus dice el amor es mejor caliente y el amor es mejor caliente así que puede esperar amigos hasta luego portes de chido hagan lo que se les es su regalada gana hagan lo que quieran diviértanse de eso se trata este business de la vida recuérdenlo adiós el amor es mejor caliente 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 uno de los ojos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!